Buenos días República Dominicana, buenos días al mundo. Inicia Diario 55, esta versión correspondiente a este martes 10 de agosto del año 2021. Gracias a todos por acompañarnos, gracias a los dominicanos que están en esta media isla y que se conectan con nosotros a través de Super TV Canal 55 y quienes lo hacen a través de nuestras plataformas digitales, quienes lo hacen en diferido o en otro horario, a través también de las redes sociales. Gracias a todos por el seguimiento, por la retroalimentación que nos dan con relación a este programa. Y como siempre, Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo desarrollaremos hoy dos horas de programa. La primera parte, este tramo de 7 a 8 que es informativo y de 8 a 9 estaremos conversando hoy con Rubén Polanco, empresario de la comunicación y también de otros tipos de empresa y también dirigente político, precandidato a la alcaldía de Santiago y también precandidato para las elecciones del 2024, porque ya lo vemos muy activo en estas actividades. Así que en el café de Diario 55 estará con nosotros Rubén Polanco. Como siempre, no podemos dejar de agradecer las palabras que recibimos desde el santuario, Nuestra Señora de la Altagracia. Esas palabras que cada mañana nos alimentan el alma, el espíritu y que nos mantienen conectados siempre con el compromiso de nuestra sociedad, del país, el planeta. Nos acaban de informar del fallecimiento del padre del ministro de Educación, Rafael Furcal y el diputado Julito Furcal. También desde aquí nuestras más sentidas condolencias para el ministro de Educación y su hermano Julito, Julio Furcal, por el fallecimiento hace un momento del padre de estos 90 y tantos años. Tiene o tenía el padre de ellos. Damos los buenos días a don Fran Rodríguez que está aquí con nosotros. Muchas gracias Edison Meléndez. Saludos, muy buenos días a toda la teleaudiencia que nos sigue cada mañana a través de Super TV 55, el canal de todos. Aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso para compartir con ustedes la entrega de este martes, luego de la Santa Misa, que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia. Estamos viviendo el día 222 de este año, o sea, estamos a 10 de agosto, ducentésimo, diezimo segundo día del año. 143 días para que concluya y demos paso al 2022. Hoy, martes, muchas informaciones que compartir con ustedes. Uniendo a las condolencias externadas por Edison, a Julito, es diputado, y Rafael, Roberto Fulcar. Rafael es el pelotero. Roberto Fulcar, ministro de Educación y viceministro nacional del Partido Revolucionario Moderno. La partida de su padre en la madrugada de hoy, que recientemente lo vimos haciendo una visita al Ministerio de Educación y llevándolo, el ministro, a su oficina y sentándolo ahí para que viera el lugar donde trabajaba su hijo. Había un gran amor, un gran vínculo entre padre e hijo. Nuestras condolencias al ministro de Educación. Mire, en el día de ayer, y esto se ha hablado y se ha denunciado con mucha frecuencia, del número de reos presidiarios o internos, como le llaman hoy día en el nuevo argot, que tiene que ver con los recintos penitenciarios. Ayer un señor, un albañil, 10 años en la cárcel, sin sometimiento alguno. Usted está escuchando. Y hemos dicho que hay una población bastante grande de cárceles que están preparadas para mil y pico de internos. Y sin embargo, sobrepasan los 3 mil, los 4 mil, el caso de la Victoria, que anda en 7 mil y pico. Pero más de la mitad de esas personas, ahí estamos viendo una fotografía, cuando derechos humanos fueron y trabajaron para que este señor fuera sacado de la cárcel. Y entonces, decíamos nosotros que así como él, hay muchos preventivos que ya se le cumplió el tiempo de esa prisión, ese dictamen de un juez y todavía no han sido ventilados en un proceso ya de fondo. Muchos de ellos que la pena que podría aplicársele por su hecho ya se cumplió. 10 años tenía este señor. ¿Ustedes saben por qué? Porque él, albañil, fue a reclamarle a un ingeniero que le pagara. El ingeniero llamó a un amigo, llegaron un sargento y un raso, cabo de la policía, se lo llevaron preso, lo metieron en la chirola. Eso fue en Monteplata y vino a caer en la victoria. O sea, usted está huyendo. ¿Y cómo se puede rescindir? ¿Cómo se puede compensar? ¿Cómo se puede a este señor, de alguna manera, todos esos años, 10 años que estuvo preso injustamente? Preso porque a nadie le dio la gana, porque parece ser que no hay una computadora, no hay una forma de que lleven un control de quienes están presos, por qué y por cuánto. Eso ocurre en la República Dominicana. En Estados Unidos viene demanda y ese señor termina siendo millonario. En Estados Unidos estamos hablando. Pero aquí, este es el país de, sálvese quien pueda, sálvese, mire qué manera, mire qué injusticia. ¿Y dónde está ese ingeniero? ¿Y dónde está el sargento y todo aquel que llevaron el proceso para que ese señor durara 10 años detenido? ¿De qué forma, de qué manera se puede a este señor darle por lo menos un alivio, un aliento de esos 10 años que estuvo cerrado ahí? Pero, y uno se pregunta, ¿y la familia? ¿No hubo alguien que lo defendiera? Miren, ahí es mi pleito con el Ministerio Público, con los fiscales, que dice la norma, que ellos trabajan a cargo y a descargo. En esa injusticia, ¿usted sabe quién debió haber defendido a ese señor? La fiscalía. Los fiscales, que solamente saben subir a pedir 6 meses y un año de prisión. La representación y quienes deben cuidar la sociedad son los procuradores fiscales, pero no se da, porque ellos lo único, están programados, el chip de los fiscales, es ser acusadores, intigadores en contra de la gente, teniendo la gente razón o no teniéndolo. Por eso, si usted lee la norma, entre las tareas que tienen ellos, es en contra o en defensa del ciudadano, que es su responsabilidad y no lo hacen. Y ahí vemos temas. ¿Qué sabe Dios? ¿Cuántas personas más están en una situación? Yo recuerdo un caso parecido con un joven de Pueblo Nuevo y un vehículo que había comprado. Resultó que compró un vehículo, el vehículo era robado. Él fue estafado y duró años también preso. ¿Y quién puede resalcir eso? Y es culpa del Ministerio Público. Y son de las cosas que hay que enseñarle a los fiscales, que ellos son los guardianes de la sociedad y que están para trabajar a cargo y a descargo. ¿Cómo también, que lo maneja la Procuraduría General de la República, llevan a una gente a una cárcel a cumplir una pena sin un expediente, sin un registro? Porque ese es el detalle, ese es el detalle que apenas, cuando nosotros insistimos en el respeto a los derechos humanos, y hay gente que se nos sale del redil y no quiere hablar de aborteros, de defensores, no es de estas cosas que nosotros tenemos en la República Dominicana con los derechos humanos. ¿Cómo decía Frank? Diez años perdidos. ¿Quién se lo va a recuperar? ¿Quién lo va a indemnizar? Como no hay registro de nada, no se sabrá quién es el ingeniero que cometió ese abuso, el abuso del tránquenlo, que tienen a veces relaciones con un militar, tránquenlo. Sí, ese militar que dio la orden, él llamó a un superior del sargento y el cabo raso que llegaron a su residencia. Exacto, alguien tránquenlo, en un país que tiene debilidades y a veces por eso uno se molesta cuando uno trata el tema de los derechos y se le quieren correr por tercera, que no es solamente de temas de estrés causales, aquí no se respeta el derecho de la gente. Y esa es una muestra de lo que nosotros insistimos con el respeto a este tipo de cosas, a la institucionalidad que nos hace falta, que aquí nos sentimos en el derecho de decir tránquenlo, ténganlo ahí por diez años, reclamando un derecho a un ingeniero, que estén acostumbrados a hacerlo con los haitianos eso mismo. Eso mismo lo hacen, ponen a los haitianos a trabajar y los viernes le llaman a migración. En este país, en este país, en la república del mundo sucede eso y es la mejor muestra de que nosotros tenemos que seguir trabajando el tema del respeto de la gente, que es el respeto a los derechos humanos, sin pendejadas, porque cuando tú hablas de esos temas que hay que fortalecer eso, te quieren de contrabando meter temas para desacreditar a veces el elemento fundamental. No hay respeto aquí. Y él debería investigar junto con los derechos humanos de ver cómo demandar, porque hay en casos que sí se puede demandar a prisiones, a la fiscalía, a la procuraduría y a ese ingeniero si está vigente, porque si él trabajaba con él debe conocer el nombre y hacerle ellos que puedan resalcir el daño que se le hizo a este señor y nosotros revisar el tema. Nosotros más del 70% de nuestros presos son preventivos, porque, insisto, los fiscales no entienden que ellos deben trabajar a cargo. Cuando ellos han hecho una investigación y ven que la persona es culpable, tienen que trabajar para que sea esa persona condenada. Pero cuando en su investigación ellos descubren que esa persona es inocente, deben defender a esa persona y no lo hacen. Ellos llevan un librito, ellos van en automático, en piloto automático a pedir un año de coerción, que es lo único que saben pedir los fiscales. Y por eso nosotros tenemos tantos temas en la justicia dominicana. Eso es una vergüenza y una pena que sucede, no solamente en República Dominicana, con la diferencia de que el Estado muchas veces es obligado a compensar a esta persona, porque fueron 10 años de su vida que este señor perdió en la cárcel, lejos de su familia, y le ha expuesto a todas las cosas que suceden en las cárceles de este país. ¡Qué vergüenza! En el día de ayer, dice el ministro de Agricultura, en una entrevista que concedió a un medio en la capital, que el consumo de la carne de pollo ha aumentado porque hay mayor demanda. Y entonces, si mi abuela tuviera ruedas, es una bicicleta. Eso es más o menos lo que él dice. Presidente, mire, salve su gobierno en materia agrícola, quita ese hombre de ahí. Óigame, señor Cruz, la demanda de pollo ha aumentado por lo del cerdo, por lo del puerco, por la peste porcina, señor ministro. Ah, que el turismo ya comenzó a normalizarse y hay más consumo de pollo. Pero antes había en República Dominicana una capacidad 100% de los hoteles para recibir turistas y nos manteníamos comiendo pollo y mucho más económico, mejor precio. Ah, que Zona Franca tiene mucho más empleado. Pero venga acá, señor ministro. ¿Y cuál es su función? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es su trabajo, su función? Nada personal, porque yo de manera... No, 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 para nada. Ni siquiera conocemos a ese señor. Pero no la pega, no la pega. Ni tenemos vínculos con asunto agrícola. Y hay mucha gente que me dicen a mí que se molestan y dicen, están atacando al gobierno. ¿Cuál es suya que el gobierno? Defender un gobierno no es decir que las cosas están bien cuando están mal. No ha dado pie con bola ese ministro. Y le está haciendo daño a la visión porque no sabe de eso. Para usted ser, para usted ir a la función pública, usted tiene que tener una cosa elemental y fundamental, que es el liderazgo. No es lo mismo manejar una empresa que es suya, que usted la maneja como usted quiera, a cuando a usted le toca ir al Estado a manejar situaciones generales, particulares, que hay que tener mucho liderazgo para que tú seas una voz autorizada en esos sectores y tener visión y no lo eres. Eso del cerdo pudo haberse, quizá no evitado, pero por lo menos controlado. Y no tengamos esta situación que estamos viviendo hoy día, señor ministro. Entonces son las respuestas a veces que no se tienen. ¿Por qué ese señor no sabe de eso? Ese señor no sabe de eso. Presidente, mire, usted coge ese ministro y lo manda para Nueva York y no trae a Eligio Jaque. Ahí está Faña. Ahí está Própero Jiménez, los técnicos del partido. Ese señor es un empresario agrícola exitoso que no tiene condiciones de estadista. Y no lo conozco. No tengo nada contra él. Ahora, no ha dado pie con bola. No ha dado pie con bola. Y aquí había un compromiso con el campo y los campesinos que se hizo en medio de la campaña. Y este señor no conoce absolutamente nada. Defender un gobierno es accionar de manera correcta. Y no ha dado pie con bola al ministro. Está en Belén con los pastores. Está en Belén con los pastores. Y esa es la mejor muestra. Todo eso se pudo haber evitado si se hubiese tenido una visión correcta de lo que es un ministerio. Un señor es un empresario que es un árbol. Si usted no tiene la visión para ver el bosque, que es lo que le está pasando a él, porque usted no conoce el campo. Usted es un productor. Ese señor es un productor de plátanos. Si es un compromiso, señor presidente, que usted tiene con muchos funcionarios, empresarios. Ya viene el 16 de agosto. Un año está bien, señor presidente. Sí, demasiado bien. Demasiado bien. Ahí está Faña, está Eligio Jaque, Própero Jiménez y un montón de otros ingenieros que han vivido en el campo. Que conocen el campo, que aman el campo. Nosotros tenemos más de 20 años que no tenemos ministros de Agricultura en este país. Más de 20 años. Y yo recuerdo uno que andaba de saco y corbata en Gelatinao, que era de San Francisco, que después fue hasta senador. Aquí los ministros andan de saco y corbata y no van a las fincas a ensuciarse los pies, a ponerse una bota de goma para meterse. Yo creo que el último de Lionel, recordemos también lo que pasó en el gobierno de Danilo. Que el primero que fue designado renunció porque el presidente quería andar haciendo cosas fuera de la planificación del ministerio y le renunció. Ahí fue que llegó Osmar. Entonces ahí llegó Osmar a hacer negocio a través de la cosa esta agroempresarial. Señores, aquí se importa yuca, aquí se importa plátano. No, esos plátanos que ustedes los comen, que no saben a nada. Eso viene desde El Salvador y de Costa Rica, por ahí. Unos trapos de plátano que no saben a nada. País con una producción, con una capacidad. Y desde que se ama el lío, lo primero que hablan es de importar. De importar. Cuando aquí nosotros deberíamos buscar soluciones de otro tipo. Vamos a dar paso a Siomara. Y el café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo. Presidente, el 16 viene ahí. Ese es uno de los primeros que debe pasarle la mocha. ¿Cómo que se llama el consultor? Antoliano, mi amigo Antoliano. Antoliano, llame a Antoliano y redáctele. Redáctele. Porque, vuelvo y repito, hay mucha gente que entiende que defender un gobierno, he escribido un disparate en una red social. Defender un gobierno es hacer las cosas que la gente está demandando. Pero así no, no es que sale a decir, no, 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 no ha dado pie con bola. El resultado ha sido muy pobre. Porque vuelvo y digo esto. Es una persona que produce plátanos, que no es ni ingeniero agrónomo, ni más nada. Conoce de plátanos, tiene grandes fincas de plátanos. Pero no es alguien que tenga una visión completa, holística, de lo que es la agropecuaria. Incluye la producción agrícola y también la producción animal. Agropecuaria. Ese señor es un productor de plátanos, que tal vez tiene mucha experiencia sembrando plátanos. Pero no más. Presidente, mire, si es algún compromiso, usted lo manda a él para Nueva York. Se lo manda a los dominicanos allá, a Nueva York. Y nos trae el hijo jaque para acá, para que usted vea si es lo mismo y es igual. Si es lo mismo y es igual. O ahí está Faña. Para mí me gustaría que sea Faña, que es el que más vínculo tiene con los campesinos. Que por eso lo tienen en la banca. Porque Faña no tiene compromiso con empresas ni con nada, que es lo que está pasando. Aunque la situación es más compleja, tiene un caso pendiente todavía de justicia. Y eso quizá pueda limitar al presidente nombrarlo, designarlo. Tiene al hijo jaques. Trabajador y conocedor. Y un campesino. Porque vuelvo y repito el concepto. Campesino no es el que nace en una zona rural. Campesino es el que tiene vínculos con el campo de producción. Del producir la tierra. Eso es un campesino. Alguien que nazca en una zona rural, si no tiene vínculos con la producción, no es campesino. Bueno, entonces eso es lo que ha pasado con este señor, que es un empresario de plátanos, que lo hacen ministro. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Vamos a ir a la publicidad y ya volvemos para que revisemos las portadas de los diarios. Nada personal, nunca en mi vida he visto a ese señor, ni sé ni siquiera de dónde es. Para que no piensen que ahorita es, porque aquí cuando se hace una crítica, se piensan, como aquí se acostumbró a escribir y hablar por encargos, por pago. Creen que cuando uno dice algo, lo está haciendo porque alguien o porque hay algún beneficio de por medio. Pero no. El país está primero y el sector agropecuario también. Así es. Antes de irnos a publicidad, gracias a Corazán, al ingeniero Andrés Burgos, por la invitación que nos cursa para hoy, al mediodía, donde tendrá un conversatorio con la prensa, dando a conocer proyectos de Corazán. Y uno se imagina que estará pasando revista al año que ya prácticamente va a concluir. Aunque él entró tarde a ocupar esa posición debido a conflictos internos de intereses que habían para designar al director de este importante acuífero de República Dominicana. Digo acuífero porque es quien nos facilita y nos proporciona el agua potabilizada. Y me imagino que ahí estará presentando su año de gestión, como lo han estado haciendo otros funcionarios del actual gobierno. Sí. Decirle, ayer nos llamó nuestro amigo Nicolás para confirmar. Decirle a los muchachos aquí que me dicen que el jueves me dejaron la invitación y no se me entregó, pero le decía a ellos que no puedo participar porque yo trabajo fuera de la ciudad y no estaré aquí. Pero qué bueno que los funcionarios hagan este tipo de cosas para dar a conocer sus ejecutorias, darle a conocer a la prensa. Es decir, que muchísimas gracias por la invitación, aunque los muchachos aquí no me la entregaron, pero me llamaron ayer para confirmar la asistencia. Y como por lo regular estoy fuera de la ciudad, no podré asistir. Pero éxito a Nicolás y al ingeniero Andrés Burgo en esta actividad. Acuso de recibo. Así es, así yo la recibí, aunque nos adelantamos ya en proyectos y desarrollo de obras que ha hecho Corazán cuando lo trajimos a la tertulia y lo entrevistamos recientemente. Exacto, pero hoy Fran estará entonces por allá en representación del programa porque yo estaré por los lados de la vega en asuntos de trabajo. Y nada, don Andrés Burgo, éxito en este proceso. Publicidad y volvemos. Publicidad y volvemos. Publicidad y volvemos. Gracias. 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 Gerente de The Norte explica el apagón del fin de semana. Estuvo con nosotros en el día de ayer Andrés Cueto. Policía, presa, peligroso, delincuente, el menor y o el mañanero. Tenía varios órdenes de arresto. Saludo para Bolívar Valera. A los mejores oyentes de ese espacio, de ese programa radial. Van Reserva Relanza Programa Vacaciones Felices. Limber Cruz, habrá oferta de pollo en el país. Lo van a traer. Como le decían a Balaguer, que se vaya ya. Gracias. El código penal debe ser aprobado, dijo el dirigente de la Fuerza del Pueblo de Mósteres Martínez ayer también en un día especial de este espacio porque tuvimos entrevistas. Dos. Una en el diario y otra en el habitual café. Vámonos con la información. Otro diario que se origina en Santiago. La información como portada, noticia principal en este momento porque recuerden se van actualizando a medida que van aconteciendo los hechos. Gobierno, República Dominicana y BCIE firman préstamos por 300 millones de dólares. El Banco Centroamericano de Integración Económica, conocida por las siglas como BCIE, ayer se firmó este préstamo de apoyo presupuestario. 300 millones de dólares más. Remesas recibidas por República Dominicana crecen un 43,2% en primeros siete meses. Salud Pública reporta 130 nuevos casos de coronavirus. Gobierno recolecta 1,751 armas de fuego entregadas por ciudadanos. Esto en Cristo Rey, donde se inició Mi País Seguro, ayer fue el lanzamiento. Dice que en Cristo Rey la delincuencia ha bajado casi un 80%. Y el padre Rogelio Cruz estuvo ahí, también el doctor Cruz Giminián, diciendo que a su centro de salud están llegando menos pacientes producto de accidentes que tienen que ver con intercambio de disparo, delincuencia y todo ese tipo de cosas. El presidente anunció que intervendrán tres barrios más de Santo Domingo y uno en San Francisco de Macorís. O a San Francisco de Macorís, que desde la semana pasada se anunció que integrarían 100 policías más al patrullaje. Hay que esperar, porque uno recuerda que otros programas que se desarrollaron aquí en República Dominicana, cuando intervenían un barrio, se iban los delincuentes a otro. Tan pronto abandonaban ese sector, las autoridades, volvía todo a ser como antes. Eso es como la teoría de Carlos Batista, que él se autodefinía el hombre más bello, que ese es el detalle. El mismo ministerio no puede decir, bajaron un 80%. Hay que preguntarle a la gente si es cierto, porque yo entiendo que, y insisto, el tema delincuencia es un tema social y no policial. Agricultura inicia este martes en Sánchez Ramírez, compensación productores de cerdos. Listín diario, las noticias principales. A los grandes también habrá que socorrerlo y darle su toallita para ayudarlo. Porque aunque no tengan fiebre, no están vendiendo los cerdos y los están engordando. Están gastando más que lo que normalmente hacen para ya tener un cerdo listo para el sacrificio, para la venta. Listín diario, nuevo gobierno ha cancelado a 63 mil personas en 22 ministerios. Apeados del gobierno, escándalos sacudieron primer año de Abinader. Hospital Rick Cabral registra un repunte de casos de dengue. Aquí estamos diciendo hace tiempo que comiencen a fumigar. Que cuando entra la temporada ciclónica ya hay lluvias y esto es producto de que somos un país en el mismo trayecto del sol, como decía el poeta Pedro Mir. Y entonces tenemos estos cambios climáticos, las lluvias que generan concentraciones de agua en patio, en cuartería, en callejones, en recipientes que se dejan. Y hay que trabajar en eso porque ya tenemos la peste, ya tenemos el COVID y que nos llegue también un dengue. Mientras no haya un escándalo y se rebroten los hospitales, en República Dominicana no se actúa. ¡Qué barbaridad! Es el refrán, ponemos candado cuando nos roban. Importarán entre 500.000 y 1.000.000 de libras de pollo. Más de un millón siguen sin ponerse la segunda dosis. Entregan 1.751 armas de fuego ilegales en dos meses. Les van a revisar hoy medidas de coerción a grupo del caso Coral. Gobierno formaliza préstamo por 300 millones de dólares. Diario libre, vámonos a diario libre. Mayores temperaturas y más sequías. Efecto del cambio climático en el Caribe. A consumir más líquido. Agua sobre todo. Agua, agua. Y andar con ropa ligera. He visto gente haciendo ejercicio, caminando en las calles, en parques, con sudadores. Con ropa demasiado cargada en el cuerpo. Y esto no le va a ayudar a rebajar. Al contrario. Usted, ese líquido que bota, que es el sudor, lo va a recuperar tan pronto se rehidrate. Y además puede darle un vahido. El sudor no es quemar grasa. Ese es el sistema de enfriamiento que tiene el cuerpo. Cuando usted suda, ese es el radiador de las personas. Su vehículo que tiene un asunto que utiliza agua. Entonces, cuando usted se calienta, empieza a salir esa agua para refrescar el cuerpo. Pero eso no es grasa. Hay gente, mira cómo toda la grasa que quemé. Es un esquema de enfriamiento del cuerpo. Eso no tiene nada que ver con grasa. Juan Rodríguez. Meta de reducir el 1.5 grados centígrado, 1,5 grados centígrado. La temperatura global se torna inalcanzable, según el informe del IPCC. Incremento en nivel del mar. Aumenta las inundaciones y la erosión costeras. A Binadera Riva, primer año de gobierno rodeado de logros, deudas y ruidos. Hombre explica cómo pasó 12 años preso en la prisión, en la victoria. 12. Ah, carajo. Aumentaron dos más ahora. Fueron 12. Sin pasar por un tribunal. Cabildeos matizan víspera de conocimiento código penal en el Senado. Efecto de potencial ciclón tropical entrarían a territorio nacional este miércoles. 16 casos que resonaron en el primer año de gobierno de Luis Abinader. Peste porcina presiona precios y el consumo de pollo. Importarán la misma. Importan o imputan por lavado al primer ministro. Ah, bueno, eso es internacional. Eso es en Perú. Unos 5.000 menores de 20 años se infectaron de COVID-19 en dos meses. Médicos reportan grave pero estable. Es el gente, Vicente Fernández, que está... Vámonos a Diario Libre. Está ingresado. Lo ingresaron en un centro de salud. Papá de Alejandro y otros más. Mexicano. Diario Libre. Imputan por lavado al primer ministro. Ah, pero que esa es la misma noticia internacional. Eso de Meléndez. Unos 5.000 menores. Esa la dimos a conocer. Estamos en el diario. Bueno, en el nuevo diario, muchachos. Pensé que era el nuevo diario que tenían ahí. 508 días de pandemia ya. 508 días. Rijo Presbó. Dices, falso gobierno esté muy endeudado. Asegura, suplidores recibirán pagos a tiempo. Fallece padre del ministro de Educación, Roberto Fulcar. El padre de Roberto. Se declara en sesión permanente por potencial ciclón tropical. Eleva a 12 provincias en alerta. Este es Méndez y la ingeniero Ceballos. Onamed y el COE. Opre compra 24 vagones para ampliar línea 1 del metro. Fulcar afirma encontró a educación sin plan estratégico con brecha digital y deudas. Atención, Antonio Peña Mirabal. Gobierno aumenta producción de pollo a 19.3 millones de unidades por mes. Carne importada llega al país. Presidente Abinader anuncia extensión de Mi País Seguro a tres barrios de la capital y San Francisco de Macorís. Director del NEI Arias Lora. Dice República Dominicana es un país con gran incidencia en accidente de tránsito. Estas son las noticias más importantes en el orden local y nacional hasta este momento. Con las internacionales y los deportes, Edison Meléndez. Gracias, Fran. Iniciamos nuestro recorrido por el mundo en China. Y es que organismos de cuidado de medio ambiente nos culpan y debemos hacer un mea culpa. Nosotros somos los responsables del calentamiento global y todas las inundaciones y otros aspectos que estamos viendo. China castiga a funcionarios por rebrote de variante Delta por no haber tenido la previsión de este nuevo rebrote. Grecia enfrenta desastre sin precedentes en los incendios. La NASA comparte histórica imagen desde Marte. Astronautas realizan Juegos Olímpicos en gravedad cero. Código rojo por el cambio climático. El mensaje de la ONU para todos los países. ¿Qué está pasando con Belorrusia? ¿Qué queda después de los Juegos de Tokio 2020? Afganistán, los talibanes toman cinco capitales regionales. 27 niños muertos y 136 heridos. Nos vamos a las deportivas. Familia de medallistas. Bonat, respiran paz y alegría. Omar Vizquel, en serios problemas tras acusación. Morvan listo para ayudar desde el banquillo al básquet. El gobierno entregará casi 50 millones a medallistas de Tokio. Empresa LIR ratifica mobiliarios para Mary Lady. Japón da gracias a todos los países que participaron en los Juegos Olímpicos. Y Joel Rosario, número uno entre los cinetes en Estados Unidos. Con esta información cerramos el bloque de noticias, la parte informativa. Nosotros vamos a ir a la publicidad y cuando retornemos, analizamos, comentamos, ampliamos algunas de estas y otras noticias. Diario 55, su revista informativa. Gracias por ver el video. Gracias. 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 de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, conocida por su sigla como ADOCO, depositó una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República, sobre todo al Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa, este departamento especializado que le dicen PETCA. Pues ayer esta comisión está demandando de que en el caso Medusa, donde está envuelto como principal cabecilla el ex procurador Jean Alain Rodríguez y sus colaboradores, también se incluyan a otros, a dirigentes empresarios que participaron en la construcción del complejo penitenciario Las Parras, mejor conocido como La Nueva Victoria. Y ahí entre esos empresarios mencionan al ministro de la Presidencia, al señor Lisandro Macarrulla, que es un tema que ha quedado, él ha amenazado inclusive con someter a la justicia todo aquel que le infame, todo aquel que levante una calumnia, una injuria en su contra. Ahí está ADOCO pidiendo que sean investigados, porque si se sobrevaluó como se dice, todos participaron en la repartición de este botín, del pastel. Es decir que ahí está la querella interpuesta por esta institución. Bueno, como ha sido la norma del gobierno, nosotros entendíamos que en algún momento este señor tomaría una licencia con relación a este tema, porque vimos otros casos donde se fue raudo y veloz para suspender a personas que estaban involucradas en supuestos temas que han caído en el vacío. Fuera de lo de la lotería, no se ha podido demostrar nada y estos temas han caído en el vacío. Pero siempre repetimos aquí, cuando usted administra fondos públicos, hace falta que usted ponga las cuentas claras. Yo creo que el presidente ha tenido que esforzarse al doble, porque hay un elemento que hace mucha falta, y es el tema liderazgo en el gobierno. El liderazgo que escasea. Por eso usted ve que el presidente, hasta una junta de vecinos, tiene que recibirla a él. Porque cuando usted revisa el entorno del presidente, hay un vacío. Porque usted me dice, si tuviéramos otro esquema, que el hombre, el segundo al mando, sería el primer ministro, que en este caso sería el ministro de la presidencia, es una persona que tal vez en sus empresas ha sido exitoso, pero que el manejar empresas no tiene nada que ver con el manejo del Estado, porque hay una mística, hay una estructura totalmente diferente, y a veces tú te sorprendes cuando tú ves al presidente y que es reunido con una junta de vecinos, porque la gente no tiene tal vez la confianza, o esos grupos no tienen el liderazgo, el reconocimiento social necesario para que la gente se sienta identificado con ellos. Y creo que eso le hace falta al presidente, que es como un buen, como uno se aprende esto en inglés, el playmaker, un armador de mesa, un buen armador de mesa que no lo tiene, porque hay una visión extremadamente empresarial al gobierno, que yo no sé si esto es bueno o es malo. A los políticos a veces no nos cuadra, porque la visión a veces de personas que en el sector privado han sido exitosos, la visión que tienen a veces es muy, muy pequeña. Y he visto al presidente esforzarse, al igual que la primera dama que ha ido desarrollando un liderazgo sin cuarto, ha dicho, no tiene despacho, manejando miles de millones como manejaban las otras. Y le ha tocado a ella estar dando el frente a las situaciones porque hay una debilidad institucional. Y yo creo que el presidente debe equilibrar sus armadores de mesa. Tú no puedes tener dos empresarios o tres, porque tres no, son todos empresarios. Y creo que al gobierno le hace falta la visión política, porque mire, el presidente, aunque es un político, tiene formación. La vicepresidenta responde y tiene una visión muy empresarial. El primer ministro, el ministro de la presidencia, el ministro administrativo también. Que no estamos diciendo que esto es bueno o es malo. Es el equipo que ha elegido el presidente. Yo entiendo que ahí hace falta un equilibrio en la visión y debe haber un político que ayude a balancear la visión del gobierno para que pueda cooperar con el presidente. Que el presidente pueda decirle, vaya y resuélvame un tema. Y esa persona tenga el liderazgo y el reconocimiento social de que la gente se tenga identificado. Señores, no es posible de que el presidente está para resolver un asunto mínimo. Tenga él que recibir. La gente o tenga el presidente que ir a un pueblo por lo que estamos diciendo. Hace falta liderazgo en el gobierno. Fuera del presidente y la primera dama, ahí no hay más nada. Ahí no hay más nada. De que la gente se sienta identificado con estos funcionarios. Por esa visión que estamos diciendo. A veces el que viene del sector privado y usted le dice ve al fondo de la botella, que ahí hay un problema. Te dice al fondo de la botella o ve a Carlos Díaz o ve a la Cacata allá hacia el fuego o a la calle 20 en Gurabo allá después del puente. Y eso yo creo que el gobierno que ha tenido muchas cosas tiene que corregirlo en este segundo año que va a empezar a correr desde el 16 de agosto. Muchos ajustes. Hay que reconocer que el gobierno entró en medio de una crisis, unas elecciones movidas, un asunto que tal vez no le dio espacio al gobierno para analizar de manera correcta tal vez el equipo que debía enfocar en base al programa de gobierno para lograr las estrategias que se había planteado el gobierno. Creo que le hace falta mucha visión política al gobierno porque hemos visto muchas cosas, pero simplemente como es en esa visión. Hay un esquema en el aspecto económico, hay un esquema que no me gusta, que es hacer que la economía crezca a través de la inversión pública. Y eso a muchos no nos gusta por el tema de que eso engrosa a veces el tema de la deuda y son obras que a veces no tienen el retorno necesario porque esas obras no tienen la capacidad de autopagar la inversión que se hace. Pero vamos a ver, yo creo que el presidente tiene, que tal vez como ha sido un presidente atípico, tal vez los cambios que deba hacer no lo haga el 16 de agosto para romper con las tradiciones de esto, pero de que sí debe relanzar el presidente y blindar, blindarse. Porque mire, le decía yo al ingeniero Andrés Cueto ayer que hay un elemento, la política es como el ajedrez. Todo el movimiento que usted hace en el ajedrez, que es lo mismo que sucede en política, es para proteger el reino. Lo último que la gente debe acceder es a la cabeza del rey, de la reina o del trono. Y aquí hemos visto, por ejemplo, al presidente expuesto que tiene que salir a dar la cara porque hay un vacío de liderazgo en sus funcionarios que no hablan. Recuerdo cuando el gobierno de Hipólito, que Hipólito decía los funcionarios son mudos. Mis funcionarios son mudos. Fuera de Guido y Eligio, Jaques y otros, tal vez Rafael Calderón. No eran más de tres los que se echaron el gobierno encima porque los otros eran mudos. Y así mismo le decía Hipólito. Y está pasando lo mismo con el gobierno, que también tiene una debilidad en el área de comunicación. En la dirección de comunicación se ha dedicado a comercializar publicidad. A comercializar publicidad y no ha sabido estructurar un blindaje, un bumper para el gobierno. Porque aquí lo que vemos es publicidad. Vender publicidad, crear cosas y hacer programas para que me den publicidad. Así no se defiende un gobierno. Debe haber una estructura comunicacional en cada provincia. Y por eso hay tanto, a veces tantas cosas. El presidente a veces viene y uno que está en los medios ni lo sabe. Porque no hay una estructura comunicacional. Y a veces los temas se desbordan y se complican cuando las estructuras comunicacionales no funcionan. Porque es como una hemorragia. Si usted la detiene a tiempo, no hay resultados fatales. Entonces hay muchas cositas que el gobierno tiene que corregir porque a todo el mundo le consta el gran esfuerzo. Yo, que he trabajado política con el presidente, me he quedado sorprendido de la capacidad de trabajo del presidente. Que en un día te visita tres, cuatro, cinco provincias y al otro día te dicen, ya está en otra provincia del sur. Y uno se queda sorprendido. Fruto de qué? De lo mismo. De que él no puede decir, voy a mandar a alguien, voy a mandar a Fran Rodríguez, que tiene el reconocimiento y el liderazgo necesario para representarme. No, la gente le dice, no, 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 no. Venga usted. O yo no quiero emisario, venga usted. Porque hay gente que no gozan de ese elemento. Y necesita el presidente con carácter de urgencia, un armador de mesa que le ayude a llevar esta difícil tarea que es ser presidente. Lo último, lo último que se toca y siempre todos los peones tienen que tener en el ajedrez político, en el ajedrez normal, todos los peones trabajan para que no le lleguen los problemas al trono, al rey, a la reina, como usted lo quiera llamar. Y para eso están los peones, para proteger el trono. Y hemos visto lo inverso. Entonces, el rey, el trono es que tiene que salir a defender los peones. No puede ser. Eso no puede ser. Eso es un asunto elemental. Proteger el trono es lo fundamental. Entonces, hemos visto en muchos casos, que era lo que le decía el ingeniero Andrés Cueto ayer, oye, tú eres el trono. Esa tarea que lo hagan los que les tocan, te expones demasiado y no debe ser. Es como un general sin tropas. A veces están las tropas, pero el general es el que tiene que salir a pelear por las tropas. Porque las tropas que son los que los protegen. Le pasó lo del presidente haitiano, que quienes estaban llamados a protegerlos fueron los que terminaron asesinándolos, quienes debían cuidarlos. Pero es un asunto del ABC, de la política. El trono hay que protegerlo. Mucha gente dice, ¿por qué Danilo no habla? Es que no tiene nada que hablar y es un silencio estratégico, porque él no está en su momento. Danilo puede decir que es el lapicero de blanco con negro y la gente se lo va a refutar, porque él no está en un momento. No está en el momento. Y la comunicación estratégica tiene esa situación. No es hablar. Ayer debatíamos en un grupo porque alguien se quejaba. Un amigo, un compañero decía, ¿pero por qué no salen? Y yo le decía, hermano, es que eso es con calma. No es salir a hablar. No es salir a hablar porque ahí caeríamos en la teoría del payaso. No es hablar ni escribir. Es que cuando haya una situación, debe salir alguien que conozca del tema, pero que tenga el liderazgo para que la gente le crea lo que está diciendo, porque él no salía a bocear. No es salir a bocear porque si usted no domina un tema y usted a veces con la buena intención de querer debatir un tema, si usted no lo domina, usted lo que termina es complicando más la situación. Entonces, por eso es fundamental la estructuración. Con sus defectos, con sus virtudes, no sé si eso está bien o está mal. El gobierno del PLD tenía una estructura que le llamaban bocina. Había un amplificador que alimentaba esas bocinas y decía, este es el tema de hoy, esto es lo que vamos a tratar hoy y en defensa de ese gobierno. Yo no sé si eso es bien o está mal. En defensa del gobierno o para blindar el gobierno, ese era el tema. Y había toda una estructura. Las líneas. Exacto. Bajaban las líneas. Usted veía que periódicos, los espacios radiales, televisivos, eran con el mismo tema. Lo convertían en tendencia. Y lo convertían en tendencia a favor del gobierno. Porque había una estructura que manejaba las analíticas. Las analíticas y decían, mira esto, vamos a tumbar ese tema que no nos conviene. Lo malo es lo menos. Y eso es lo que la oposición más resalta. ¿Cuál es el papel, la función? ¿Destacar lo bueno que se está haciendo? Claro. Y yo no sé si eso está bien. Porque no es solamente un tema económico. Por ejemplo, yo quisiera, yo quisiera hacer bocina. Yo quisiera hacer bocina. Adelante Rubén, venga. Que lo estamos esperando. Rubén Polanco, que es nuestro invitado de hoy. Yo quiero hacer bocina del gobierno. Yo a mí me gustaría hacer bocina. Pero a mí ni me invitan. El presidente viene aquí, a mí ni me invitan. Es más, la dirección, aquí hay gente del gobierno que querían sacarme de este medio a mí. Entonces, ese es el asunto. Ese es el asunto. Antes de irnos a publicidad y venir con el café de Diario 55, este canal está de fiesta. Sí. Le nació el primer nieto al presidente de esta empresa, señor Adalberto de León. De su primogénita, Maciel de León, que es la administradora general de este canal. Llegó. Hay una foto, muchachos. Hay unas fotos ahí en el chat de este canal. José María. José María es el nombre del nuevo integrante de la familia. De León. Sí, de León. Felicidades. Felicidades. Y que la salud y las bendiciones caigan sobre José María, su madre, su padre y todos aquellos que conforman esta familia de Super TV 55. Ahí está Maciel, con su muchacho, abrazadita, qué bien, qué orgullo y qué alegría se siente cuando se recibe a un nuevo miembro de la casa. Y ahí está Maciel, que fue hasta Estados Unidos por buscar mucho más facilidades en cuanto a salud se refiere. Y ahí nació, gracias a Dios, José María. Así es, entonces es dominico americano. Vamos a ir a la publicidad. Felicidades a la familia de León. Felicidades a Maciel y también al padre de su hijo. Y bienvenido al mundo a José María. Publicidad y ya volvemos con Rubén Polanco, dirigente del PRM, empresario de esta ciudad. Y también aspirante alcalde para el 2024, con él estaremos hablando de todo. Ah, ya se lanzó como precandidato. Yo lo veo ahí, él nos dirá, sí, sí, pero hay cosas que dicen, como dicen los boricos, hay cosas que guindando parecen otras, pero vamos a ver. Comenzó temprano. Sí, el que empieza temprano bebe agua limpa. Publicidad y ya volvemos con el café y Rubén Polanco. El sonido del motor del pedido del vecino me dice que me pare.